Desgraciadamente esto todo es una cadena de hechos y usted sabe que también hay una disposición de la UCI que mientras no se delimen o se definan los conflictos de un evento determinado, conflictos como los que estamos impugnados no se puede hacer la premiación correspondiente eso no es problema, porque en última instancia cuando la gente o los que salieron premiados que salen libres de determinado acontecimiento es como un ahorrito que tienen ahí yo creo que les va a caer bien pero bueno, obviamente todos los corredores lo están esperando ¿cuáles son los acontecimientos? ¿lo del tema de los positivos o lo del tema de la grezca? los dos, son hechos ¿hasta que esos dos hechos no estén aclarados? totalmente, sí, totalmente de acuerdo ¿qué falta en el caso de los positivos? ¿la sanción o qué falta? sanción, porque todo está suficientemente claro ¿no han sido sancionados? no señor ¿pero la UCI ya iba a haber mandado? estoy de acuerdo con usted, pero no me comprometa a decir cosas que yo no quiero decir ¿y nada más ha estado ahí, don William? o sea, no hay nada más que esperar ¿quiénes son los que faltan? ¿la UCI? en este momento sí ¿por qué podemos decir? porque obviamente yo sé que usted no puede como órgano oficial comprometarse ¿pero qué es lo que falta? no, 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 esperemos mejor que transcurra un poco el tiempo y que la UCI finalmente tome la sanción que corresponde que la va a tomar eso no nos cabe hablar estoy hablando de los doping, ¿verdad? en el doping eso no, porque ya la situación se aclaró suficiente hubo aceptación de culpas y demás entonces ¿pero lo que está frenando la premiación es? básicamente básicamente yo pienso que ¿tienen alguna aproximación de cuánto podrían pagar? ¿de cuánto es el monto? ¿de cuánto podrían pagar? no, 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 no se lo puedo precisar yo lo que sí sé es que sobre ese caso sí tenemos más libertad de presionar y decirle a la UCI que bueno resuélvanos porque tenemos un pendiente importante sobre el pago de los honorarios o los premios a los ciclistas y procurar que el dinero claro que sí eso lo tenemos en nuestras cuentas